Bares y discotecas de Managua anuncian el cierre temporal de sus locales ante la grave situación de salud pública en nuestro país originada por la pandemia del COVID-19. Veamos el reporte que nos brinda Jimmy Romero. A medida que los clientes ya no están llegando frecuentemente a los negocios y que los casos de COVID-19 se han salido de control en Nicaragua, discotecas en la capital anunciaron a través de sus redes sociales cierre temporales en sus negocios hasta nuevo aviso. The Lab, la discoteca ubicada en Plaza Asiento 1, explicó lo siguiente. Dado el difícil momento que atraviesa Nicaragua con la nueva ola de COVID-19, The Lab ha decidido cerrar sus operaciones temporalmente hasta nuevo aviso. La salud y el bienestar de nuestros clientes, así como el de nuestro staff, ante todo, nuestra prioridad, por lo que debemos tomar las medidas necesarias ahora mismo. Los mantendremos informados a través de nuestras redes sociales de la fecha de reapertura. Por su parte, el bar que está ubicado en el kilómetro 11 de la carretera hacia Masaya, indicó lo siguiente. Debido a la situación que estamos viviendo en estas últimas semanas con alza de casos de COVID-19, queremos comunicarles que a partir de esta semana y hasta nuevo aviso, nuestro bar estará cerrado temporalmente. Hemos tomado esta decisión pensando en nuestros colaboradores y clientes. La vida es primero. Pronto podremos de nuevo pasarla bien, bailar y salir a gusto. Pero en estos momentos de incertidumbre debido a la pandemia, hemos dado un paso hacia la responsabilidad que tenemos como negocio a abonar al bienestar de nuestra comunidad. Y también a esta decisión se ha sumado embassy, establecimiento nocturno, ubicado en la zona rosa de Los Robles. En su comunicado se refirieron así. Estimados clientes, tomamos en cuenta la salud y el bienestar de nuestros clientes y colaboradores. Hemos decidido tomar una vía preventiva suspendiendo nuestros próximos eventos hasta nuevo aviso. Agradecemos de antemano la comprensión ante esta situación y esperamos pronto volver a brindarles un espacio de entretenimiento cómodo y seguro. Desde finales de agosto, médicos independientes venían advirtiendo a las autoridades gubernamentales la necesidad de suspender todo tipo de actividad que representaba una amenaza a la salud de los nicaragüenses. Sin embargo, en la capital se efectuaron los eventos hípicos y las actividades de Santo Domingo de Guzmán. Mientras el Intur sigue promoviendo salidas de recreación, ocio, así como eventos culturales donde existen aglomeraciones de personas. Jimmy Romero, Acción 10.